Hola, bienvenidos a mi canal Yitas Suculentas, mi nombre es Jessica, espero se encuentren todos muy bien, bienvenidos a todas las personas nuevas que están suscribiéndose al canal, muchas gracias por el apoyo, también muchas gracias por el apoyo a mis seguidores que llevan conmigo acompañándome ya casi año y medio, más de un año y medio, ya en febrero, si Dios lo permite, el canal cumplirá dos añitos junto a ustedes, y agradecerles a todos por su apoyo, por compartir mis videos para que así el canal vaya creciendo, y el día de hoy les voy a hablar, vamos a seguir con el tema de las mamilarias, hoy es el turno de hablar de la mamilaria prolífera. Las mamilarias se diferencian de los cactus porque en la toma anterior hubo un error y esa parte no salió, no se pudo colocar, les había dicho que las mamilarias se diferencian de los cactus por tener mamilas, y por eso proviene el nombre de mamilarias, por sus mamilas, que son ellas, son esas pretuberancias, estos cototitos que salen, y por eso se le decidió colocar mamilaria, y también yo les había dicho a ustedes que son más elegantes que los cactus, hay cactus también muy hermosos, pero ella es como algo, es como un chiche, más que nada, es como algo, como tierno, como para explicarme, y a mí me gusta mucho, y ella es la mamilaria con espinas amarillas, ella ya está con harta floración, lo bueno de esta mamilaria, que lo dice el nombre, que es prolífera, porque es de crecimiento rápido, y se reproduce de igual manera, si ustedes se dan cuenta ahí en la cámara, ella está pero rodeada con bebés, ya es tercera vez que me florece durante el año, y esas pelotitas rojas que ustedes ven son el fruto, allá adentro están sus semillas, y se las vamos a sacar hoy, y les voy a decir cómo también pueden extraerlas para que las puedan sembrar. Pero lo único sí, que esta variedad pasa a ser una de las delicadas que tengo dentro de mi colección, ¿por qué? Porque la he tenido que rescatar dos veces, salvar. Cuando recién la tenía, no sabía cómo les gustaba que yo la regara con tanta frecuencia, con qué frecuencia, mejor dicho, y cometía el error de regarla igual que las otras, una vez a la semana en tiempo de verano, cuando está muy caluroso, en tiempo de otoño dos veces al mes, y en invierno una vez al mes. Entonces yo la regaba de igual manera, pero a ella no le gustaba que la regara de la misma forma, con la misma frecuencia, y se pudrió. Y yo tuve que cortar, porque ella cuando yo la compré, que se la mostré en unos videos más o menos como hace nuevos, diez meses atrás, y ya esto crece tanto después, este bracito, esta columna, que empezó a caer hacia afuera del macetero. Pero ahora quedó así, cortita, porque yo la tuve que cortar, y tuve que sellar, pueden sellar con canela, pueden sellar con azufre, como a ustedes les resulte mejor, con lo que tengan a mano, y la tuve que plantar al otro día, cuando ella cicatrizó el corte, cuando secó, la tuve que poner en un sustrato seco. Si a ustedes les está pasando lo mismo, pueden darle esa solución, pueden rescatar su mamilaria, y ella se lo va a agradecer mucho. Es muy prolífera, igual es resistente, dentro de esa debilidad que a ella le pasa por pudrirse por exceso de agua, igual ella se recupera rápido, eso es lo importante que tiene esta mamilaria, se recupera sumamente rápido, y ustedes pueden seguirla cultivando. Después, se me rompió el invernadero, por las fuertes lluvias que hubieron, y volvió a caer el exceso de agua, y volvió a sufrir lo mismo. Pero aquí ustedes pueden ver que la sigo conservando, que eso me tiene contenta, que la rescate dos veces, espero que cuando llegue el tiempo de invierno nuevamente, no vaya a sufrir nada, mi preciosa, porque ella ha sufrido dos atentados por exceso de agua, pero aún así, ella me está regalando mucho guijuelo, mucha floración y semillitas. Y tengo dos variedades de la mamilaria prolífera. Como les dije, ella es de espinas amarillas, y su floración es con petalos de color crema y líneas rosadas. Y en el centro tiene pistilos de color amarillo. Es muy, pero muy bonita. Y también tengo su compañera, que igual es florífera, pero ella es de espinas rojas. La floración es igual, tiene pétalos de color crema, con líneas rosadas, y ese centro con los pistilos de color crema. Solo que cambia el color de sus espinas. Ella es segunda vez que florece dentro del año, ella no le ha pasado nada, porque en el sector que la tenía, a ella no le cayó agua, y ella ha podido estar sin sufrir esas agresiones. Ahora yo les voy a mostrar cómo vamos a extraer sus semillas. Las vamos a sacar. Vamos a sacar estos frutitos. Los vamos a sacar y vamos a extraer sus semillas. Aquí yo tengo un platito para irla echando. Tengo acá un pocillo con agua tibia. Y tengo este carcetín de media. Pueden ser panties, también pueden cortar unas que se les haya dañado, para poder echar las semillitas aquí adentro. Si se me enreda la lengua en momentos, mil disculpas, pero me subieron las dosis de mis medicamentos. ¿Ven? Ahí dije medicamentos más o menos raros. Me subieron las dosis porque las hernias de mi columna me están doliendo muy, pero muy, muy fuerte. Es de terror los dolores que se sienten. Y estoy con más medicamentos, como les digo. Me va a costar más mantener la concentración y se me va a enredar la lengua en algunos momentos, pero mil disculpas, es por eso ya. Pero lo importante es que yo quiero compartir contenidos con ustedes, quiero compartir mi experiencia y recordarles que mis videos están hechos con mucho cariño para cada uno de ustedes. Ahora vamos a extraer estas semillitas. Las vamos a sacar girando hacia un lado y otro en forma circular y salen muy fácil y las vamos a ir echando en el platito. Las espinitas pinchan, pero no tanto como otros cactus que duele y quedan enterradas los dedos. Ellas pinchan, pero un poquitito. Es un dolor tan leve que es bastante tolerable. Y así vamos trayendo todas las semillitas de la mamilaria. Yo después las voy a sacar todas, pero para no hacer tan largo el video voy a llegar hasta acá para mostrarles que después con un cuchillo. Y después con un cuchillito un poco filudo, ustedes le hacen un corte. Le hacen un corte a este frutito para extraerle su semilla. Después abren el frutito y ahí están todas sus semillas adentro, son esas negritas. A ver si lo pueden notar bien ahí. Ahí. Y después con el cuchillito, nosotras las sacamos y las echamos al platito. Tiene como una pulpita. Ahí está en el cuchillo. Y las vamos echando en el platito, en una orillita, porque después de las semillitas las vamos a echar en la panta. Las vamos a introducir en la panta. Con la segunda. Si no me da corta la segunda. Hay algunos frutitos que están pero muy llenos con semillas y otros que no van a dar tanto. Pero eso es normal. Ahí, en el momento, a mí cuando más se han desarrollado, créanme las semillas, es más para el tiempo de invierno cuando florece ella. Y en este tiempo que es primavera, los frutitos no están tan cargados con semillas. Se ponen mucho más prolíferas en cuanto a semillas en el tiempo de invierno. Al menos acá en mi clima. Ustedes saben que no todos los climas son los mismos y las plantitas se comportan diferente. Y así yo voy a continuar sacándoles todas estas semillitas para mostrarles el otro paso que sigue. Cuando tenga todo listo, veremos la otra parte del video. Ya, extraje todas las semillas de la mamilaria prolífera de espinas amarillas. Ahí lo pueden ver. Ah, me quedó una por ahí. O la voy a sacar. Ya está ahí. Sin sus frutitos. Y también así lo hice con la mamilaria prolífera de espinas rojas. Yo acá en el platito puse la mayoría. Me queda todavía la mitad de las semillas que extraje de estas dos mamilarias. Pero solamente voy a mostrarles a ustedes esta cantidad porque si no se me va a enfriar el agua. Lo importante es que sea agüita tibia, no muy caliente ni agua helada. Porque esa pulpita que ustedes ven ahí, igual me dieron ganas de comer frutillas, chicos y chicas. Porque se parece mucho a la pulpita que sale de la frutilla y sus semillitas. Y me dieron ganas de comer frutillas. Y esto lo voy a juntar con el cuchillo y lo voy a ingresar en el calcetín media para sumergirla en esta agua tibiecita para que esa pulpita salga y quede solamente la semillita adentro. Después cuando la saque, van a pasar como unos tres días y la voy a sembrar. Así que vamos a proceder a echarlas en este calcetín media. Vamos a juntarlas. Lo importante de esta mamilaria, como les decía en el principio, que no hay que regarla mucho. A ella no le gusta. Sea verano, a ella le gusta solamente que le echemos agüita dos veces al mes. Y en invierno, yo creo que cada 50 días de riego. Más que para hidratar un poquitito. Nada más que para eso. A ella no le gusta mucho el agüita. A comparación de las otras que tengo, les gusta mucho el agua, pero a esta mamilaria no. Ahí ingresé ya todas las semillitas en este calcetín que están ahí abajito. Y aquí las voy a sumergir en este pocillito que les dije con el agüita tibia para que la pulpita la vaya soltando y así yo pueda sacar solamente la semillita. ¿Y por qué? Porque si la pusiera con esta pulpita en la tierra, la sembrara, pueden venir igual bichitos. Yo no sé si esta pulpita es dulce y atraería las hormigas y me llevarían las semillas. No las tendría. Entonces, miren cómo se empieza a soltar la pulpita. Yo ahí voy remojando y empieza a soltar lo pegajoso de la pulpita. No sé si lo pueden notar. A ver, me voy a acercar más. Entonces, puede que esta pulpita sea dulce y atraiga los insectos. Entonces, yo prefiero sacársela. No he sembrado nunca esta semilla. Vamos a ver cómo me va. Así que, como les dije, vamos a ver si me resulta que me salgan. Porque en todo caso, ella es tan prolífera que tira constantemente hijuelos. Pero yo quiero ver si me resulta también reproducirla por semilla. Oye, súper pegajosa. Muy pegajosa. Y que así le vamos trayendo con el agüeta tibia toda esa pulpita. Se la vamos sacando. Vamos lavando esta semillita. Y cuando ya logremos hacer todo eso de sacar esta pulpa. Porque yo creo que me va a tomar más o menos unos 20 minutos en sacársela toda. Como les dije, voy a dejar secando esta media. Este carcetín media. Y después voy a proceder a sacar las semillitas para sembrarla en unos días más. Y ahí hago nuevamente un video para ustedes porque tengo que sembrar muchas semillas. Tengo de muchas flores también y hortalizas. Y también voy a aprovechar a sembrarlas para hacerles un video a ustedes. Y después vamos viendo cuáles me han resultado mejor. Hay unas que he sembrado años anteriores. Pero ella es primera vez. Así que vamos a ver cómo me va en ese proceso. Espero la información les haya gustado. Espero haya sido algún aporte este video para ustedes. Me despido con un beso lleno de cariño como siempre. Los quiero mucho. Y nos veremos en otra oportunidad. Así Dios lo permite. Que estén muy bien. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.